Como toda una heroína rescataste A este pobre y maltratado corazón Casi estando a punto de desvanecerse De lo mucho que ha sufrido se olvidó Y devolviste el amor y esa gran satisfacción Que has devuelto la sonrisa del suicidio se olvidó Y devolviste el calor la esperanza renació Ahora es más feliz que nunca me doy cuenta que hay un Dios Y como un ángel llegaste de lo malo rescataste En tus manos lo tomaste a mi pobre corazón Estoy tan feliz de amarte me deleito yo al besarte Quiero que sepas que te amo Como nunca he amado a nadie Como todo una heroína transformaste Lo malo que tenía en mente se marchó Y con tus palabras dulces me alentaste Gracias porque apaciguaste mi interior Y devolviste el amor y esa gran satisfacción Que has devuelto la sonrisa del suicidio se olvidó Y devolviste el amor y esa gran satisfacción Y devolviste el calor la esperanza renació Ahora es más feliz que nunca me doy cuenta que hay un Dios Y como un ángel llegaste de lo malo rescataste En tus manos lo tomaste a mi pobre corazón Estoy tan feliz de amarte me deleito yo al besarte Quiero que sepas que te amo Como nunca he amado a nadie